A mi suegra doy las gracias y también a mi suegrito por haber hecho la jaula donde guardo el pajarito Conocí a mi suegra en la perla de Boyacá y a mi linda novia en el centro de Bogotá Conocí a mi suegra en la perla de Boyacá y a mi linda novia en el centro de Bogotá Recibí un regalo de honor y de amistad La chica es mi tesoro y la suegra mi bondad Recibí un regalo de honor y de amistad La chica es mi tesoro y la suegra mi bondad Me pienso casar en la fiesta de San Juan Y junto a mi suegra vamos a parrandear Me pienso casar en la fiesta de San Juan Y junto a mi suegra vamos a parrandear Recibí un regalo de honor y de amistad La chica es mi tesoro y la suegra mi bondad Recibí un regalo de honor y de amistad La chica es mi tesoro y la suegra mi bondad Familia Camargo y María Liliana Robles En media de la IVA ¡Y brota en la parranda! Muchos son los yernos no saben valorar Tratan a la suegra de ingrata y de maldad Muchos son los yernos no saben valorar Tratan a la suegra de ingrata y de maldad Aprecié el regalo de honor y de amistad Su esposa es un tesoro y la suegra su bondad Aprecié el regalo de honor y de amistad Su esposa es un tesoro y la suegra su bondad